Cuando el profe dice que el pato es blanco es porque tiene las plumas en la mano. Y efectivamente siempre dije que Hugo Sarambambiche era como el arbolito de Navidad que tiene las pelotas de puro adorno. Y se demostró claramente cuando teníamos pautado una fecha para nuestro encuentro. Y el hombre lo pospuso para enero 21, porque obviamente me vio entrenando, me vio en el gimnasio, vio la condición física del profe y le dio diarrea, le dio incontinencia. Pero ¿sabes qué? Nos vamos a ver en Kissimmee, la varía la más deprimente de todo Puerto Rico, donde vas a estar allí presente en ese evento, aquí en el Chaos Bee, o ahora es como se diga, la cancha esa donde vamos a estar presentándonos. Y allí Hugo, vas a estar bien cerquita de mí. Y obviamente, si una vez te dejé bañado, tirado en el piso, humillado y pasando vergüenza, pues obviamente se va a repetir la historia, solamente que esta vez será peor, porque vamos a estar tú y yo solitos, hombre, a lo que tú seas. Y también al Capitán América Chapeau, el Boricua Guerrero, él piensa también que es el superhéroe de la gente de la Florida y de Puerto Rico, porque tiene un uniforme bonito, porque tiene su cuerpito bonito, porque habla bonito, pero debajo de esa máscara lo que hay es de lo que pica el pollo, basura, estiércol, caca. Y obviamente yo tengo un nene que se llama Nubi, que se va a encargar de ti, porque ¿sabes qué Boricua Guerrero? Tanto tú como Hugo Sabinovich son basura, y a la basura el profe la saca del medio. Nos vemos en Kisimi, esa barriada horrible, apestosa y deprimente, más triste y asquerosa que tiene Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!